Con su reciclado Estoy enamorado Ya no siento nada sin tu corazón Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Románticamente Escúchalo Mavi En nuestro primer volumen Desde Junior Pro Records Internacional Estoy enamorado Ya no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento Pintan mis amores Sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Como no enamorarme de ti Si eres lo mejor de mi vida De amor Estoy enamorado Ya no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento Pintan mis amores Pintan mis amores Sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo sueño junto a ti Y yo sueño junto a ti Y seguimos sonando Y seguimos sonando Ideales Este ritmo para cantar Para bailar Para bailar Para soñar Nos vamos, pero volveremos con más fuerza que nunca